Todos sabemos con muchísimo dolor que este puede ser el último mundial de Leonel Andrés Pero también nace una esperanza, Alejandro Garnaccio. En una movida digna del Tec Scaloni se fue en silencio a Inglaterra a traerse un pibe que estaba a punto de debutar en la selección de España. Este aplauso es para Leonel Scaloni porque este pibe no estaba en el radar de ningún argentino y hoy es la figura de las inferiores del Manchester United. Hace unos días se consagró campeón en las inferiores del club y para demostrar que es más argentino que el dulce de leche lo festejó con la bandera argentina y tomando champán del pico. Pero entonces Garnaccio ya jugó en las inferiores de la selección de España, pero es argentino. Desde pequeño he animado a las dos selecciones. En verdad Garnaccio nació en Madrid el 1 de julio de 2004. Tiene apenas 17 años. Si es una nena. Entonces, si los que nacen en España son españoles, ¿por qué Scaloni lo convocó a la selección argentina? ¿De quién sos que te toca de aplicar? No, pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos que te toca de aplicar? No, no, ¿cómo una? A mí no. A mí no, a la gente. Porque la madre de Garnaccio es argentina, pa. Por lo tanto, un pibe que no tiene ni idea lo que es la inflación, tiene la doble nacionalidad y puede jugar en las calonesas. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. En 2004 los españoles estaban en modo conquistadores, así que Corondona tuvo que inventar un amistoso con Paraguay para que no nos afanen a Leo Messi. Todos lo vemos como un superhéroe y como un dios, pero aparte de ser eso, es una persona. Ese partido estuvo parejo. Argentina ganó 8 a 0 y Lionel clavó un bolsito. 8 a 1. Sobre la hora, ¿cuál está? Estamos para atrás. ¿Algún mensaje para tus defensores, tus delanteros? No se vean todas las mierdas. Pero esto no sería Argentina si no le encontramos una polémica a todo. El pibe Alejandro Garnaccio, que ya compartió una concentración con el mismísimo Lionel Messi, es fanático de Cristiano Ronaldo. En sus redes sociales, Alejandro Garnaccio llegó a postear que el bicho es el mejor de todos los tiempos y hasta festejó un gol igual que Cristiano Ronaldo. ¿Qué haces, nene? ¿Vos querés morir en este instante? Igual nuestro Kun favorito ya le puso los puntos y le explicó cuál es la verdad de la escaloneta. No, pedazos de pedazos, porque no estuve toda la vida rascándome los huecos como vos en la computadora. Pero sobre gustos y sobre ídolos no hay nada escrito. Vamos a ver cómo se lo toma el resto del equipo en la próxima convocatoria. Y va a ser un honor poder representar a Argentina y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Hasta acá llegamos y hacemos la pregunta que más nos gusta a los argentinos. Alejandro Garnaccio, ¿puede ser el nuevo Messi?